Estamos en un taller de colocación de complementos para la indumentaria tradicional. Vamos a proceder a ponerle una reproducción a la modelo, está guapísima, una reproducción que vamos a sortear de un mantón de Gros. Entonces, la cosa es, se pone muy fácil, la gente tiene mucha complicación, pero cuesta menos ponerlo bien que ponerlo mal. Todos los mantones son simétricos y tienen todos unas referencias. En el momento que los ponemos en pico, cogemos los dos picos, los unimos, siempre tienen que ser en triángulo. Y entonces, cogemos las referencias que se supone que irán a los hombros, entonces ya hacemos el capote, lo colocamos, lo centramos y ya vamos dándole la vuelta hasta llegar a que pueda, que el hombro le cierre. ¿De acuerdo? La engancharíamos en el jugón para que no la sujetamos, le damos la vuelta. Entonces, ahora ya lo iríamos cerrando hasta adaptarlo a su escote. Se supone que debajo, ahora hemos improvisado, lleva un body, pero normalmente tendría que llevar o una camisa o un jugón que se le viera el cuello. Entonces, lo que haríamos sería darle la vuelta hasta poder cerrar en el escote. Las agujas, este es un truco que es muy importante, las agujas siempre horizontales, ¿vale? Para que no se salgan, porque si las ponemos verticales, con el movimiento van saltando. Y entonces lo que pasa es que a la que hace mucho rato que vas vestida, pues te quedas sin mantón. ¿Vale? Y esto, pues hay gente que tampoco lo sabe. Hoy lo explicaremos aquí en el taller. Es un detalle muy tonto, pero es muy importante a la hora de vestir. Sujetándolo siempre, marcando la cintura y el pecho. Así. ¿Vale? Y esto ya quedaría el mantón colocado. Se puede mover. ¿Vale? Lo lleva fuera de la manga y entonces ya tiene todo el movimiento. Cuando se sienta, se queda la falda amplia y el mantón todo abierto y no letiva. Entonces, esto va a ser una de las muestras que vayamos a hacer esta tarde.